¡Ohana! Hola a todos, familia, ¿cómo estáis? Por fin tenemos con nosotros en casa a Gael. Hoy os vamos a contar cómo nos hemos organizado tras la llegada de Gael a casa para que no cometáis los mismos errores que nosotros, así que, ¡tomad nota! En primer lugar, os vamos a contar cómo nos hemos organizado antes de salir del hospital. Una de las cosas más importantes para nosotros era la Kiara, que es nuestra mascota. Ya sabíamos quién la iba a cuidar mientras nosotros estuviéramos en el hospital. El primer y segundo día sería su madre y del segundo al tercer día, mi madre. Y uno de los errores que cometimos nosotros, que fue lamentable por nuestra parte, es que, claro, no contábamos que Gael iba a nacer más tarde. Entonces tuvimos que venir a casa y hacer la compra corriendo porque no teníamos nada. Sí que es verdad que el consejo que damos nosotros es tener la despensa llena antes de que te vayas al hospital. Otra de las cosas más importantes antes de salir del hospital es que sería de gran ayuda que mucho del papeleo que tienes que hacer se pudiera hacer ya desde el hospital. Por ejemplo, registrarlo o pedir cita en alguno de los lugares que tienes que ir después. Pero no, lo tienes que hacer cuando ya sales. Así que, antes de salir del hospital, haceros una lista de todos los sitios donde tendréis que ir para registrar al bebé, para la seguridad social... Pues todo eso. Y todo eso en 15 días. Exacto. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que durante la estancia en el hospital, pues tú le vas poniendo ropa cómoda y demás, pero todo el mundo quiere que cuando salgas del hospital, pues salga con algo bonito. Así que hay que tener en cuenta... Sobre todo yo. Sí. Poniéndole camisas. Exacto. Entonces nosotros tuvimos la primera apuesta para que saliera bien guapete Gael del hospital. Y me acuerdo del momento cuando saliste y ahí medio llorando, que fue increíble. Pues aquí es la primera vez que ve la luz de la calle, el sol. La primera imagen de Gael y viendo la luz. Dándole el solete al pequeñajo. Pues sí. Fue increíble. También fue muy importante la ayuda de mi madre, ya que vino el último día a ayudarnos a recogerlo todo, a despedirnos del hospital. Y otra de las cosas más importantes, que esto tampoco lo hicimos, un error, es que cuando te vas a ir del hospital tienes que irte normalmente en coche y necesitas el maxi-cosi puesto en el coche. Nosotros no lo teníamos colocado y tendríamos que... Por no practicar, pues nos tiramos como una hora y media para intentar salir del hospital. Otra de las cosas buenas que tuvimos fue que nos ayudaron nuestros familiares, dejándonos comida hecha en el congelador y en la nevera. Los tuppers con macarrones y con lentejas. O sea, eso sí es bueno también, que vuestros familiares os ayuden, sobre todo a eso, a las comidas. Porque pararse a pensar qué hacer de comer y a cocinar en sí, pues en los primeros días es un poco complicado. Así que si os ayudan, genial. En algo que tampoco fallamos fue en las previsiones de todas las cositas de Gael. En los pañales, en las esponjitas, en todo lo de la higiene. Eso lo teníamos todo bien puesto en una lista y no nos ha faltado de nada. Así que eso es bueno, tener una lista con las cosas que necesitas para el bebé y que no te falte de nada tras su llegada. Otra de las cosas súper importantes, sobre todo si el bebé nace en verano, es que tengas preparada en la nevera todo lleno de agua, si puede ser, porque también con el tema de la lactancia... Bueno, pues parece que no, pero sí que es verdad que se nota que hay más sed y demás. Y bueno, y la ayudita que tienes de él, de que te prepare cositas y tal. Todos también ha sido muy importante la ayuda de nuestras madres. Sí, la verdad que sin ellas no hubiera sido posible muchas de las cosas, porque ellas saben mucho de bebés, de sus hijos, de todos los consejos que nos han podido dar. Para nosotros, pues ha sido muy importante, pues ser primerizos. Siempre que podáis buscar ayuda de consejos de familiares y demás, pues siempre va bien. Bueno familia, estos han sido nuestros consejos para que la vuelta a casa con el bebé sea todo un éxito. Ahora nosotros nos quedamos aquí, descansando con Gael. Y lo dicho familia, que si os ha gustado el vídeo de hoy, darle al me gusta. Y suscribiros al canal para ver los próximos y los anteriores. Chao. Un besazo. Chau.